a su madre dios madre mía pero mirad esto mirad qué locura tenemos aquí del mar a la boca eso hay sus servizitos guau por vosotros ahí con todo salga perú hola mis causas bienvenidos aquí a un nuevo vídeo bueno no como se dice aquí en milano no pon yo no no yo no aquí desde milano estoy mirad con toni estamos aquí en milán y que toni gola estás pasando oye y dónde vamos a ir a comer hoy vamos a ir a comer a un restaurante peruano es tu fija no cuéntanos un poquito en qué zona estamos ahora en milán estamos en la zona de roberto una zona muy concurrida hay varios latinos negocios latinos si esto parece un poco lima es poco más ordenado la verdad aquí es donde se concentra la mayor cantidad de peruanos y que viven en milán y hay más bastante lo que son zonas de restaurantes peruanos saque aquí en las placitas y tal está lleno de peruanos haciendo su pichanguita seleando tanto vas a ver ahora a pues vamos vamos mira en tu carro te lo han robado a sumar aquí estamos como en perú es dios aquí me quedo mira con las líneas de nazca y aquí mira del grupo 5 vamos a tener música en vivo y que en vivo hola qué tal cómo está como estamos aquí se come rica gastronomía peruana no la mejor de milano a sumar y toni aquí nos han puesto a romeo santos aquí no hay grupo 5 no no vamos a poner música peruana y claro tienes que cantar tú cántame alguna va o tú cántame alguna alguna canción peruana estos son monedas que nada nosotros los toros no pedimos nada aquí su rica canchita y mira el ajícito aquí picantito que sí que es un platanito chifle chifle que no chifa no lo mismo mira he descubierto algo que tiene aquí escondido ahí todo el pisco tío el pisco lo tenéis ahí porque se conserva mejor o decoración a decoración o sea que ya te las has bebido no están vacías están llenas de agua son agua ahora sí se viene lo bueno bueno salud bueno vamos a probar acá los chifles a ver si son como los del norte del peri mira es el chifle y es el plátano aquí frito está rico es bueno con su chelita para bajarla entra bien así que nos traes por aquí eso es un ají muy típico de nuestra tierra se llama ají de pollería la suelen acompañar con el pollo a la brasa sin embargo nosotros le damos a nuestros clientes para que se leiten con su agua y eso con que con que lo combinamos con el chifle sí sí con el chiflecito sale muy bueno es una combinación que bueno pues vamos a probarlo no hay coge tu chifle chifle y aquí con la cremita adiós qué buena pinta moja moja y directamente ahí y ahora es que si no no tiene ají a ver vamos ahí ahí bien mira sí sí sin finuras uy 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 que jodea ahí dios está espectacular sí que tiene un punto de pollo en la brasa y se nota pero tan insumo sobre todo sabe a perú y tienes el ajícito al final sabes que te mata ahí oye a ti cómo te gusta el ceviche picante tú sí que eres peruanazo pero no son 100% con mucho ají mucho camote y choclo y choclo bueno aquí tenemos canchita la canchita sí claro que no tomé canchita no había un parámetro pero ya ya te he preparado una sorpresa mira mira para atrás a su madre dios qué es esto guau pero esto qué es ha visto madre mía pero mirad esto mirad qué locura tenemos aquí nuestro arrocito con marisco luego tenemos aquí nuestro rico sevillano dios qué pinta que tiene la leche de tigre la causita y aquí como no su rebozadito de pescado y su chifle para echarle ahí al sevillano por donde quieres empezar a ver hombre cógelo cógelo ahí míralo además viene con su cuentito eh madre mía este barco esto parece el titán y que acabamos lo acabamos aquí vamos no nos tumba ni un iceberg pero tienes tu cubierto ya no y como no tu chela tu chela y viene elena salud eso ahí su seduchito rico qué cosa buenísimo picante como a ti te gusta picantito ahí con su camote con su choclito también está bien como en perú no buenísimo a ver si no quiere chela también tenemos en cacola era aquí tenemos de todo estás como en perú tío como en perú como debe ser como en casa a su esto ni una góndola ni en venecia es solo en milán esto dios pero tremendo aquí nos vamos a poner como la pota mira mira y su pescadito ahí con todo es una buena cucharada uy 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 que se cae mira del mar a la boca está súper fresco tío también a la leche de tigre aquí un arroz con mariscos un arrocito con mariscos venga incal del diente ahí aquí vamos buenísimo buenazo eh hay que mezclarlo mezcla mezcla venga ahí toma aquí uy 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 cuidado que lo desmontas se cae todo ahí mezcla ahí bien buenísima bueno esto que se junta todo no y aquí a su dios que se mira mira se combina una cuchara de uno y una cuchara del otro menudo festín de dios toma un poco de chela para bajar ahí oye milán es muy buena ciudad pero la gastronomía peruana conquista hasta milán exacto hasta los mismos italianos si te ha pasado me ha pasado ha salido a distribuir gastronomía peruana que dices no si este vídeo llega 15 mil likes salimos a la calle a distribuir gastronomía peruana que dices he dicho venga ahí apoyen apoyen que salimos a la calle y lo hacemos lo que digo lo cumplo bueno que viene ahora su causita no acá causita dios venga los honores que tal como está buenísima no tenemos tres tipos de causa has visto atún acevichada acevichada más picante guau o sea que aquí tenemos para todos los gustos para todos los paladares exacto y su lechita de tigre también que no puede faltar no hombre absolutamente no que una buena mesa peruana un buen parco peruano no puede faltar eh su lechita de tigre su sevillano y su arroz con mariscos y su jaleo oye tío yo esta sorpresa no me la esperaba eh esto es un buen recibimiento como dios manda bueno como el Perú manda como el Perú manda pero en Milán bueno Mario hablemos menos y jameamos más y jameamos más jaja bueno va pues vamos a comer voy a probar que quieres que pruebe la causa no que tu ya has probado ya pruébala ahí oh 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 con todo con su aquí con su atún con todo super fresca super bien hecha de verdad que mira 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 aquí oh mira con su cevichito ay dios si la de atún esta buena la de ceviche la tienes que probar tío Buenísima buena esa no? esa papa es amarilla esa papa viene del Perú está espectacular está espectacular eso es más picante a ver es más picante pincale el diente a ver está muy bueno guau es que tiene una pinta tienes que probarlo acá con la cuchara mira ahí hay una cucharada hay una cucharada bien taipa guau por vosotros no está? guau espectacular con cual te quedas tú de las tres con cuál te quedas tú de las tres? con la cevichada con la cevichada con la cevichada no? yo también está salido ahí todo el italiano pero pero el peruano lo llevas por dentro tres ricos doritos después ya se han llevado aquí todo el barco pero bueno la chela sigue la chela sí que puedo ahí para bajar un poquito y la icacola también pero es que no tengo hueco ni para el postre tú cómo estás toni cómo lo llevas yo estoy igual que tú y vuelco para la chela si no a esto siempre es así que tiene que hacer la gente está dentro de la pantalla y suscribirse sobre todo es perdón la ipa que para que apoyan a mario no para distribuir la gastronomía peruana en el duomo para distribuir la gastronomía peruana en el duomo pues bueno familia ya hemos salido de aquí del restaurante y que toni cómo estaba buenísimo todo muy muy rico todo rico pero mira ahora hay que ir no eso la funda la cámara no te pienses que estoy tan gordo y bueno familia gracias por todo si os ha gustado el vídeo dejar una manita arriba suscribiros y sobre todo si todo va bien y conseguimos esos 15 mil likes repartimos gastronomía en el duomo de menos vamos a ir al duomo a repartir que una causita no causita causita limeña y bueno familia gracias por todo un besazo nos vemos la próxima semana chao uy que nos atropellan y como dice mi coro que sigue ahí y